El Salto Rallén El Salto Rallén significa todo, general, todo lo que es naturaleza, cuidado, mantención y mostrarnos a nuestro público. Como importancia en Salto Rallén, en Manzanal, como en Purén, porque es el sector más hermoso que trae más gente a la comuna de Purén, es el Salto Rallén. Entonces esa es la importancia de mantener y cuidar y traer gente todos los días más. La idea es incentivar a la autoridad a decir el día de mañana no coloquemos más pino calipo y coloquemos más pino calipo. La relevancia que tiene este espacio, este río para Manzanal, es la conservación, mantener para mí en lo más bonito, porque este es uno de los ríos más sagrados que tenemos para los hermanos Mapuche. Dentro de las faunas, lo más que pueden pillar es el chucao, pero existe el huet huet, que es familia del chucao, pueden pillar la paloma torcaza, en animalitos, el pudú, si son con suerte, también se pilla un pudú. Y espuma también se podría ver, pero hay que tener suerte, hay que sacar del chino cuando se pilla el chucao. Invito a la gente que venga, todo turista que llegue a esta zona, cómo llegar, de dónde pueden venir, desde Los Ángeles, Los Ángeles, Angol, Los Sauces, Purén y llegan a Salto Rallén. Por la costa de De Concepción, Lota, Cañete, Conturmo y llegan a Salto Rallén, a 9 kilómetros de Conturmo, a 9 kilómetros de Purén, se van a encontrar con un sendero hermoso, lindo, totalmente natural y van a disfrutar de lo que es Manzanal y Salto Rallén. La huen con Mapungún significa agua que sana, entonces nuestra esencia como centro de turismo es el tema del agua, es dar la oportunidad de que las personas puedan disfrutar, conocer la naturaleza, pero también vivan una experiencia, ¿cierto? en conjunto al agua, y ahí cobra la importancia más grande y principal que el Salto a la Virgen. El Salto, ¿cierto? Hoy día trae agua de la cordillera de Nahualguta, hoy día considerada reserva mundial de la biófera, o sea, estamos hablando de una agua tan pura que prácticamente viene de un santuario. La cordillera de Nahualguta es la que nos entrega y nos provee de esta agua que se transforma a un kilómetro hacia arriba en el Salto a la Virgen, que es una pequeña caída de agua con un entorno maravilloso de naturaleza, de mucho bosque nativo, con muchas especies endémicas que solamente existen acá en nuestra zona de Nahualguta. Entonces, para nosotros el agua es fundamental porque a través de tres procesos hacemos que las personas tengan una experiencia nueva e inolvidable. Primero, ¿cierto? Esto de escuchar el agua. El agua lo que hace hoy día, ¿cierto? Es interactuar con todo lo que es el bosque nativo, con las plantas, los árboles, con las hierbas medicinales que en forma natural existen arriba, y se va llenando de energía, se va llenando de este proceso que nosotros lo terminamos con los baños de agua caliente acá, donde las personas tienen la posibilidad de darse un baño, que es muy gratificante, con hierbas medicinales. Entonces, en definitiva, lo que hace el Salto a la Virgen es proveer a nosotros de un agua que es maravillosa, que viene de la cordillera Nahualguta, que viene de un santuario, que viene de la Reserva Mundial de la Biófera. Y yo creo que no en muchas partes, lamentablemente en Chile se puede decir eso, que contamos con agua que viene, ¿cierto? De esta Reserva Mundial, que es considerada por muchas fundaciones, y que hoy día también hay un proceso en estudio de considerarla oficialmente como la Reserva Mundial de la Biófera. Invitamos a la gente que venga a Purén, que venga a Manzanal, que recorra, que vaya a los otros lugares, porque los turistas normalmente recorren todo el sector. Aquí hay una variada oferta que la gente puede aprovechar, así que venga lo antes posible a disfrutar de este encanto maravilloso. Esta unidad es una de las 13 unidades, de áreas silvestres que hay en las regiones de la Araucanía. Este monumento lo que cuida acá y lo que muestra es una muestra del bosque que había antes en la cordillera y que existe muy poco que va quedando en la cordillera de Nahuelbuta. Es un bosque tipo selva maldiviana porque este bosque se extendía desde el sur hasta un poco más al norte y en las zonas bajas de la cordillera de Nahuelbuta existe este bosque. En la zona alta ya empieza a cambiar, hay Araucanía, hay Nierras y otro tipo de bosque, pero en las zonas bajas, en las quebradas y donde hay pino y eucalipto era el bosque que tiene el monumento natural conturbo. El monumento natural conturbo es una selva ya de bosque baldiviano antiguo, con árboles de 500, 400, 300 años hacia el interior. Entonces la Corporación Nacional Forestal mantiene esta unidad acá para que los ciudadanos, los vecinos conozcan su propio bosque, porque el bosque es parte de la historia de un país y por eso lo cuidamos. Este monumento no tiene lago, no tiene río, no tiene volcán, solamente es una muestra del bosque. Lo bueno que tiene primero que nada es su buen acceso, ya, tiene la carretera al lado, por lo tanto una persona que nos visite puede hacer el monumento, recorrer, conocer, conocer la montaña antigua de su bosque, ya, y luego hacer otras actividades en la comuna. El recorrido más corto por Sendero del Lecho es de una hora y es por Sendero del Lecho dos horas. El visitante que viene acá generalmente es un visitante bastante informado, porque cuando viene a estos sectores que son muy antiguos, cada uno tiene que recordar que esta cordillera tiene 100 millones de años aproximadamente, más que la cordillera de los Andes, por lo tanto para el extranjero tiene un significado muy grande, debe venir acá, hay mucho andemismo, ya, y ese extranjero necesita alimentarse, necesita llevar un recuerdo, como digo, y eso lo puede complementar los sectores aledaños. Ahora, el nombre contulmo se debe de que el antiguo dueño, que era un colono alemán, él cuando negocia con el Estado chileno, ya, para que esto pase a ser una idea silvestre, él pide, ya, que se conserve el nombre contulmo, que es una palabra mapuche, ¿cierto?, que significa franquear el paso. Así que los dejo muy invitados a que nos visiten, los horarios de atención nuestros son desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, para hacer todo el recorrido de los senderos, tenemos una zona de picnic, entonces una persona puede hacer su recorrido y después hacer su merienda a la salida del monumento y seguir haciendo el recorrido. Así que cordialmente invitados a todos los vecinos.